De lejos, la parte más aterradora de la historia es cuando Jason trae la caja de D-Book a casa y se va a la cama esa primera noche y lo que ve en su sala la noche siguiente. Pero antes de entrar en el cuento de hoy, si eres un fan de lo extraño, oscuro y misterioso entregado en forma de un cuento, entonces has venido al lugar correcto porque eso es lo que hacemos si lo subimos 3, 4, incluso 5 veces por semana. Así que si esto te interesa, en el próximo Eclipse Solar ofrécele al botón de me gusta un par de gafas 3D de cartón para niños y dile que puede mirar directamente el Eclipse Solar con ellas puestas. Además, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras subidas semanales. Muy bien, vamos a entrar en el cuento de hoy. En 2003, Kevin Méndez era dueño de una tienda de antigüedades justo en el centro de Portland en la base del puente Burnside que se considera la puerta de entrada a la ciudad. Debido a que Kevin era dueño de esta tienda de antigüedades, se la pasaba en ventas de garaje y ventas patrimoniales buscando encontrar algo nuevo que pudiera vender en la tienda. Y así, un día, había una venta patrimonial en la casa de esta mujer. Ella acababa de fallecer. Ella tenía unos 103 años. Era una sobreviviente del holocausto y su patrimonio estaba siendo vendido. Y así, se dirige a la casa y ve que la manera de vender todos sus artículos es agrupándolos en diferentes lotes. Entonces, dependiendo de qué artículo fuera, se agruparían con artículos similares y luego se venderían como un paquete. Por lo tanto, la gente allí estaría pujando por todo el lote. No se podían comprar artículos individuales. Y Kevin tenía el ojo puesto en un lote en particular llamado Lote 29. Y el Lote 29 incluía un par de pequeñas herramientas que quería vender en la tienda. Y tenía una caja misteriosa. Así es exactamente como estaba etiquetada, solo decía caja misteriosa. Y estaba intrigado por ella, así que hizo una oferta por el Lote 29 y al final ganó la oferta y estaba muy feliz por ello. Entonces toma el contenido del Lote 29 y lo lleva a su auto. Y mientras está cargando cosas en la parte trasera de su coche, alguien detrás de él dice, oh, así que subastó por una caja Dibuc, ¿eh? Y Kevin mentalmente regresó a su infancia porque al crecer siempre había tenido miedo de los Dibucs porque un Dibuc es un espíritu malévolo del folclor judío y Kevin era judío. Y entonces sus padres solían decir, oh, mejor que no hagas eso, Kevin, o los Dibucs te van a atrapar. Y así creció aterrorizado de los Dibucs y así su interés es máximo y Kevin se da la vuelta y dice, ¿acabas de llamar a esta caja una caja Dibuc? Y la mujer le dijo, sí, mi abuela estaba aterrorizada de ello y ella dijo, nadie podría abrirla. Kevin voltea a mirar la caja y esta mide alrededor de dos pies de alto por un pie de ancho y tiene pequeñas puertas que se abren en la parte delantera y en la parte inferior hay un cajón que se abre y hay una cerradura que se encuentra situada a través de las dos puertas y está cerrada con un candado. La mira y dice, ¿por qué no se puede abrir? Y la mujer solo dice, nunca lo supimos, pero nuestra abuela siempre decía cada vez que decíamos la palabra Dibuc y fue tan extraño que nunca hicimos ninguna pregunta y nos mantuvimos alejados de su caja de Dibuc. Kevin estuvo de acuerdo en que era bastante raro y terminó de cargar su auto, cerró el maletero, se despidió de la mujer, se subió a su auto y se alejó. Realmente nunca le pasó por la mente, en este punto él no piensa que la caja de Dibuc sea algo malévolo, cree que simplemente es una extraña caja que ganó en una subasta. Kevin regresa a su tienda de antigüedades y comienza a descargar todas las cosas que compró en la subasta, las mete al local y las baja a su almacén, ya que en el piso superior la planta principal es donde tiene todo a la venta. Cuando conseguía nuevas cosas, las llevaba a su almacén, que era mucho más grande que la planta principal, tenía muchas filas de estanterías y tenía una estación de trabajo allí abajo. Él traía todo lo nuevo ahí, las tasaba y las preparaba antes de subirlas, y en algún momento tomó la caja de Dibuc y la bajó y la puso en la mesa trasera. Estaba a punto de dejarla ahí y volver arriba cuando de repente le entró la curiosidad, realmente quería abrir la caja de Dibuc. Y así se acerca y tira de las dos puertas delanteras, no quiere dañarlo, pero se percata de que esta cerradura es relativamente nueva y no logra quitarla. Así que no tiene la llave y no tiene manera de abrir la cerradura. Por lo que toma un desarmador y básicamente lo cuña debajo de los cierres metálicos que están pegados a la madera. Lentamente lo dobla hacia arriba y hacia afuera y lo separa de la madera. Tan pronto lo hace, las puertas se abren, hay como un dispositivo mecánico dentro de la caja de Dibuc que activa el cajón. Básicamente, cada vez que las puertas se abren, el cajón también se abre al mismo tiempo. Kevin recordó lo tonto que era que este tipo de viejo armario de vino de aspecto miserable tenía este mecanismo tan complicado en su interior que todavía funcionaba. Dentro de la caja de Dibuc había dos peniques de la década de 1920, una vela usada, dos mechones de pelo y una pequeña lápida que decía Shalom en ella. También había una pequeña copa de vino en el interior y eso era todo. Kevin inmediatamente pensó, bueno, esto es solo un recuerdo de una mujer mayor y estas cosas pueden tener un valor sentimental para ella, pero no para mí. Y así cerró la caja de Dibuc, la empujó hacia un lado del escritorio y subió las escaleras y no volvió a pensar en ella. Kevin tenía una empleada en la tienda de antigüedades, se llamaba Jane, era una mujer más joven, era una vendedora increíble y Kevin hablaba muy bien de ella. Y así el día después de que había traído la caja de Dibuc a la tienda de antigüedades y la puso abajo del escritorio, tuvo que salir deprisa a hacer algunos mandados, así que puso a Jane a cargo de la tienda. Así que Kevin se va y Jane cierra la puerta principal de la tienda cuando sale Kevin porque necesitaba bajar y conseguir algunos artículos que quería subir para vender ese día, esto fue antes de la hora de apertura. Así que las puertas principales cerradas, nadie más dentro de la tienda. Y Jane baja al sótano. Una vez que bajas por los escalones de madera para el sótano, estarías viendo una enorme sala con estantes industriales que recorren la habitación a lo largo donde mantenían antigüedades y otros objetos de valor. La iluminación nunca fue tan buena porque tenían luces fluorescentes que, en el mejor de los casos, arrojaban una especie de sutil brillo amarillo sobre todo, no eran particularmente brillantes. Y era muy complicado cambiarlas porque se necesita una escalera, y las escaleras no estaban perfectamente alineadas con las luces, básicamente tenías que pasar por encima de la estantería donde estaban todas las antigüedades y corrías el riesgo de derribar cosas. Y así, un montón de veces, Jane y Kevin esperaban a que quedaran una o dos de estas luces defectuosas antes de que dijeran, bueno, realmente tenemos que ir y reemplazar algunas de estas lámparas. Así como sucede, este día tienen como dos o tres luces de trabajo, así que en el estilo de las películas de terror, va a entrar en este sótano sucio con muy mala iluminación. Así que una vez que llega al final de las escaleras, camina hasta el otro extremo de la habitación, un poco lejos de donde se colocó la caja de D-Book en la mesa trasera. Está en la otra esquina, en la parte de atrás de este sótano, y está sacando algunas cosas de la estantería cuando, de repente se detiene, y no puede evitar sentir la sensación de que alguien la está observando. Ella está en este sótano todo el tiempo, ya sea que esté bien iluminado u oscuro, ya sea que Kevin esté ahí, ya sea que esté sola o no, este es un lugar en el que está todo el tiempo, y ella nunca había sentido esto antes. No hay forma de entrar en el sótano a menos que bajes las escaleras. Ella cerró la puerta principal y fue la única que bajó las escaleras. Ella no ha escuchado nada, no hay otra manera de salir de ahí. Ella no sabe de dónde está sacando esta sensación, pero realmente no puede dejar de sentirla. Está mirando a su alrededor y está empezando a ponerse un poco paranoica. De repente suena el teléfono, tenían un teléfono fijo que estaba en una mesa justo en la base de las escaleras. Este suena, la asusta, y luego vuelve a la realidad y dice, está bien, me estoy poniendo paranoica. Y ella se acercó, tomó el teléfono, y en realidad era su amiga, que planeaba pasar por la tienda de antigüedades ese día. Así que mientras charlan, Jane escucha lo que suena como una escoba, imagina como si empujaran una escoba que está recargada contra la pared y luego cae, haciendo un sonido que haría un palo de madera golpeando el piso. Ese es el sonido que escucha mientras está el teléfono, y la asusta de nuevo y dice, oye, te vuelvo a llamar. Ella cuelga con su amiga y mira alrededor. Debido a que la iluminación es terrible desde donde está, ahora está al final de las escaleras, mirando a todas estas filas. Y ella ha escuchado al palo caer al piso muy atrás de donde había estado originalmente, ahora está mirando a su alrededor y no puede ver nada. Y así toma un respiro y camina entre las hileras para ver que se cayó. Mientras camina entre las hileras, algo se estrella detrás de ella y se da la vuelta, y uno de los tubos fluorescentes se ha caído del techo y se ha estrellado contra el suelo. Y así es que repentinamente a ella ya no le importa esa escoba que cae detrás de ella en el rincón oscuro del sótano. En realidad está lista para irse. Y así va hacia las escaleras para salir de ahí. Y mientras está caminando por una de las hileras, una silla de madera que está en uno de los estantes sale volando y aterriza directamente en medio, bloqueando su paso. Y no hay manera de que esto pudiera haber pasado a menos que alguien aventara la silla y de repente piensa, alguien está aquí conmigo. Y ella grita, esquiva la silla y corre hacia las escaleras. Ella comienza a subir. Y para su horror, hay una puerta de metal que bloquea el sótano por la noche. Entonces si alguien quisiera entrar, es otra capa de protección adicional. Así que estaba cerrada y bloqueada. Solo se puede bloquear desde afuera y con llave. Así que no hay manera de que ella hubiera hecho eso por accidente. Y ahora está asustada porque está atrapada en el sótano con alguien que está empujando sillas y rompiendo luces. Así que ella agarra la puerta y comienza a sacudirla y le está gritando a Kevin, pensando que tal vez se le entró y olvidó que ella estaba abajo en el sótano. Cerró y le puso candado a la puerta. Ella mira a su alrededor mirando hacia el sótano y ella comienza a escuchar más luces cayendo del techo y quebrándose en el suelo. Ella entra en modo de pánico absoluto. Está esperando a que alguien aparezca subiendo las escaleras hacia ella. No sabe ni lo que hará. Saca su teléfono y llama a Kevin. Mientras tanto, Kevin está regresando a la tienda de antigüedades. Está a un par de minutos. Su teléfono que está en el lado del pasajero está sonando y lo mira. Es Jane. Y él atiende e inmediatamente Jane se pone histérica gritando que alguien se metió en la tienda de antigüedades. Alguien está rompiendo cosas y Kevin le dice, despacio, despacio, ¿qué está pasando? Y todo lo que puede escuchar en el fondo es el sonido de algo que suena como vidrios rompiéndose y cosas cayendo. Y él dice, espera, ¿qué está pasando? ¿Estás bien, Jane? ¿Dónde estás? Y la escucha decir, alguien está en el sótano. Y él dice, ¿dónde estás? Y ella dice, estoy en el sótano. Y él decía, sal del sótano, llama a la policía. Pero mientras él intentaba que ella hiciera eso, la llamada se corta. Kevin estaba a solo una cuadra de su tienda. Por lo tanto, se apresura a llegar a la tienda, se estaciona afuera y está pensando hacia adentro, ¿en qué me estoy metiendo? ¿Estarán robando? ¿La tendrán amagada como rehén? ¿Llegará la policía? Pero él sabe que tiene que llegar hasta Jane y llega a la puerta principal y está cerrada. Entonces abre la puerta principal, entra y todo está en silencio. Cuando mira a su alrededor, no hay daño en el primer piso, no hay daño en ninguna parte. Y le grita a Jane, pero no hay respuesta de ella. Y comienza a caminar tentativamente por la tienda hacia la parte de atrás. Y llega a esa puerta que conduce al sótano, la misma que Jane no pudo abrir cuando corrió por las escaleras para salir del sótano. Y él la mira. Y Jane ya no está en la parte superior de las escaleras. Y él se queda pensando, yo no cerré esa puerta y yo soy el único con la llave para cerrar esa puerta. ¿Cómo se ha cerrado en este momento? ¿Jane tiene una llave sin que yo sepa? ¿Por qué la cerraría? ¿Significa eso que Jane está aquí arriba? ¿Eso es lo que pasó? Y él dice, Jane, sal, ¿cerraste esta puerta? Pero Jane no está en el primer piso. Y ese primer piso es muy pequeño. Y así piensa, está bien, ella tiene que estar abajo. Y así abre la puerta de par en par y comienza a bajar las escaleras. Y es muy cuidadoso mientras baja, porque de nuevo no tiene idea de en qué se está metiendo. Él enciende las luces, pero las luces no funcionan ahí abajo. Y cuando comienza a doblar la esquina donde realmente puede ver en el sótano, ve a Jane sentada en la silla justo al lado de esa mesa donde está ese teléfono. Y ella está sentada allí un poco aturdida. Y él va a Jane y le pregunta, ¿qué pasó aquí abajo? Y mira rápidamente a todas las hileras y ve todos estos muebles que han salido de los estantes. Y hay vidrio por todo el suelo. Y él está mirando a Jane y ella no muestra ninguna reacción. Está sentada allí como si estuviera en shock. Y voltea hacia ella otra vez y le dice, vamos, tienes que decirme qué pasó aquí abajo. Y Jane simplemente dice, no lo sé, no sé cómo explicar lo que pasó aquí abajo. Estaba caminando por una hilera y luego sentí que alguien me estaba mirando y luego las cosas se caen del techo y los estantes. Nunca había visto algo como esto antes. Ahora, en este punto, la adrenalina de Kevin está por las nubes. Vino aquí pensando que iba a tener que salvar a Jane de una persona que irrumpía y rompía cosas. Pero por lo que él puede deducir, no hay nadie aquí excepto Jane. Y así decide que va a tomar una linterna y va a explorar el sótano porque o hay alguien aquí o Jane hizo esto. Así que agarra su linterna y comienza a dar una vuelta. Y todo lo que ve es un montón de vidrios rotos y algunos muebles que se han salido de los estantes y un par de cosas que están en el suelo. Pero fuera de eso, no hay nadie aquí abajo y no hay otra manera de entrar o salir de aquí aparte de las escaleras. Así que después de que Kevin está seguro de que no hay nadie más ahí, voltea hacia Jane y ahora se arrepiente de esto. Él dice en una entrevista que se siente horrible sobre esto ahora, pero en ese momento él está pensando para sí mismo, esto tuvo que haber sido Jane, ¿quién más habría hecho esto? No sé por qué hizo esto, pero no hay nadie más aquí. Y él dice, Jane, ¿hiciste esto? Y aquí es cuando las emociones de Jane surgieron. Porque antes estaba en shock, ahora está enojada y dice, jódete Kevin. Y se va y no le dice ni una palabra más y no vuelve, ella renuncia en el acto. Pero en ese momento Kevin creía que ella lo hizo, entonces él pensó, oh bueno, ni siquiera le pasó por la cabeza que la caja de D-Book tenía algo que ver con esto. Un par de días después del incidente en el sótano, se suponía que la madre de Kevin iba a pasar por la tienda de antigüedades y se reunirían a almorzar juntos para celebrar su cumpleaños. Tan pronto como entró en la tienda, Kevin le dice, hola mamá, tengo un regalo para ti. Y trae esta caja envuelta, la pone sobre la mesa, justo delante de su madre, que está sentada en una silla, y la desenvuelve y es la caja de D-Book. Antes de que Kevin le diga lo que es, el teléfono suena en el otro lado de la tienda y esperaba una llamada, así que dice, espera mamá, debo encargarme de esto. Va a la parte trasera de la tienda para responder a la llamada mientras su mamá está sentada allí mirando la caja. Y así, mientras Kevin está en el otro extremo de la tienda, su madre abre la caja de D-Book y ella dice que tuvo que sentarse tan pronto como la abrió, porque tenía esta increíble y abrumadora sensación de temor tan pronto como las puertas estaban abiertas. Y la está mirando como si no pudiera apartar los ojos y entonces de repente tuvo un derrame cerebral masivo. Y entonces ella se agacha y no puede moverse y no puede hablar. Kevin ve que esto sucede, viene corriendo y exclama, mamá, ¿qué es lo que está pasando? y llama al 911. Y mientras los paramédicos la revisaban, ella decía que mientras estaba en ese estado paralítico, no podía hablar y no podía moverse. Todo lo que quería era comunicarle a su hijo que se deshiciera de esa caja de alguna manera. No sabía por qué razón, pero sentía que la caja tenía algo que ver con el derrame cerebral. Todo lo que podía hacer era mover los ojos. Y así ella quería que su hijo entendiera cuando miraba la caja de D-Book y dejaba de mirarla. Miraba la caja de D-Book, dejaba de mirarla, esperando que su hijo viera sus ojos como una señal para mirar la caja de D-Book y darse cuenta de que esa cosa es mala. Y Kevin se da cuenta de que su madre está mirando la caja de D-Book, pero en ese momento está mucho más preocupado por la salud de su madre. No fue sino hasta que la admitieron en un hospital y ella estaba siendo atendida y que él sabía que ella estaría bien, que él repasó en su cabeza más tarde ese día todo lo acontecido, que su madre estaba realmente asustada mirándolo y mirando la caja de D-Book, como si fuera la caja la que la estaba asustando. No su derrame, sino la caja de D-Book. Y Kevin comienza a pensar para sí mismo, no lo sé, hay algo raro en la caja de D-Book, o es realmente mala suerte, o hay algo de verdad, no abra esta caja de D-Book. De cualquier manera, no quiero correr más riesgos, porque mientras he sido dueño de esta cosa, ha pasado algo horrible en el sótano y ahora mi madre ha tenido un derrame cerebral, por lo tanto quiero deshacerme de ella. Kevin pone la caja de D-Book en el frente de su tienda de antigüedades y la pone a la venta, y muy rápidamente una pareja joven entró en la tienda y compraron la caja de D-Book. Y Kevin está aliviado, está como, gracias a Dios, ese amuleto de mala suerte y todo lo que esté pasando con esa cosa se fue de mi vida. Pero solo un par de días después, estaba en la parte trasera de la tienda cuando escuchó la puerta abierta, y luego la puerta se cerró y salió esperando ver a algunos clientes, pero en su lugar ve la caja de D-Book que está justo dentro de la tienda, alguien debe haberla dejado. Y así se acerca a ella y ve que hay un pedazo de papel que ha sido pegado con cinta adhesiva en la parte superior de la caja de D-Book, y tiene algo escrito, y todo lo que dice es, esto tiene una extraña oscuridad dentro. Esto realmente asustó a Kevin, porque en cierto modo era como si otras personas estuvieran confirmando que algo andaba mal con esta caja. Kevin no quería que la caja de D-Book estuviera en su tienda, entonces la puso en su auto y condujo de regreso a su casa, y la puso en una bodega, le echó llave y luego volvió al trabajo por el día. Esa noche, cuando se fue a casa, se fue a dormir, y tuvo este sueño. En el sueño, está caminando en este patio, y está sosteniendo la mano de una mujer que cree que es su amiga, y confía en esta persona, y el área en la que está se siente muy amistosa, y es un sueño muy positivo. Y mientras camina, de repente esta persona comienza a alejarse de él, y ya no puede moverse, y él está perdiendo el agarre en la mano de esta persona, y sigue moviéndose y moviéndose hasta que su mano se pierde. Desaparecen en la esquina del patio, donde está totalmente oscuro. Así, está mirando hacia la oscuridad, esperando a que su amiga reaparezca, y no puede moverse. Está anclado al lugar. Y mientras está mirando, ve lo que parece ser una anciana que sale de la niebla. Su cabeza está baja, y él no puede ver lo que está haciendo. Ella está bastante lejos, y está caminando más y más cerca de él. Y cuando está a unos cinco o seis pies de distancia, levanta la cabeza, y toda su cara se cae. Toda la piel se cae de su cara. Se está pudriendo. Es como un cadáver, y levanta las manos frente a él. Luego ella le agarra la cara, y comienza a arrancar le pedazos de la cara, hasta que de repente se despierta. Kevin tuvo que acomodarse en la cama porque estaba muy asustado por el sueño que acababa de tener. Se sienta, y va al baño a tomar un sorbo de agua. Y mientras pasa junto al espejo, se da cuenta de que hay marcas en sus hombros y brazos que no tenía antes. Parece casi un hematoma. Y los mira y piensa, de ninguna manera. Eso no tiene nada que ver con el sueño. Es solo una coincidencia que, ella me estaba agarrando en esta área en el sueño, y ahora tengo marcas allí. Es solo una coincidencia. Y así como que lo ignora, y vuelve a la cama. Y tiene el mismo sueño. Se levanta de nuevo. Y está respirando pesadamente. Está sudando porque acababa de tener el mismo sueño aterrador. Y vuelve al baño. Y ahora toda su espalda está cubierta de moretones. Tiene moretones en la espalda, en los brazos, tiene marcas rojas en el cuello, y ahora en su mente. Siente que tiene que ver con la caja de D-Book. La caja de D-Book está ahora en mi patio trasero. No es una coincidencia que de repente estoy teniendo estos horribles sueños que aparentemente se están manifestando en moretones y marcas en mi cuerpo real. Y así Kevin está cansado de la caja de D-Book, y en lugar de volver a la cama, va a su computadora y pone la caja de D-Book en eBay a la venta. Y esa noche, dos chicos universitarios llamados Sam y Brian, que vivían en Missouri, compran la caja D-Book, y Kevin no podía estar más feliz de empaquetar esa cosa y enviarla. Sam y Brian habían visto el anuncio en eBay para la caja de D-Book, y al principio no parecía notable, pero vieron que Kevin había dado esta descripción muy detallada de todas las cosas extrañas que le habían sucedido desde que era dueño de la caja. Y creo que claramente el punto de vista de Kevin era que trataba de anunciarlo a grupos de personas que podrían estar interesados en eso. Y Sam y Brian eran la demográfica perfecta, porque estaban buscando cosas en línea que se consideraban embrujadas. Querían ver si los fantasmas y lo paranormal eran reales, y así estaban ansiosos por comprar la caja D-Book y probarla. Y así, tres semanas más tarde, cuando este paquete finalmente llega a Missouri a su casa, Brian todavía estaba en clase. Pero Sam estaba en casa, así que recibe el paquete, lo lleva a la cocina, él lo desenvuelve y la pone en la mesa de la cocina. Y solo unos minutos después, Brian llega a casa. Brian decía en entrevistas que cuando entraba, olía como si alguien hubiera orinado por todo el apartamento, como si hubiera orina por todas partes. Y él está caminando pensando, ¿qué ha pasado aquí? Huele tan mal aquí. Entra en la cocina donde el olor era más fuerte. Y allí está Sam, orgullosamente de pie junto a esta caja de aspecto horrible que era, por supuesto la caja de D-Book. Y Brian se da cuenta de que la caja de D-Book es lo que huele a orina. Y le dice, Sam, ¿hueles eso? Y Sam dice, sí, ese es el olor de los fantasmas. Sam la levanta y dice, buuuu a Brian, tan pronto como entró en la cocina, y Sam bromeó sobre cómo no podía esperar a dormir en la misma cama que la caja de D-Book. Solo estaban bromeando. Sam también había creado un blog donde iba a documentar todo lo que sucedió desde el primer día de recibir esta caja D-Book hasta la vez que se deshicieran de ella o hasta que sucediera algo. Durante las dos primeras semanas que tenían la caja de D-Book en su poder, no pasó nada. Pero cuando Sam comenzó a sacar la caja de D-Book y la dejó justo en medio de estas grandes fiestas que hacían, donde la gente derramaba cerveza sobre ella y la abrían y ponían cosas dentro de ella y hacían bromas con ella, cuando le hacían eso a la caja de D-Book, de repente comenzaron a ver un aumento bastante significativo de rarezas dentro de su casa. Todo comenzó con su tecnología. La portátil de Sam se dañó, el disco duro era irrecuperable, así que terminó reemplazando esa portátil. Todos sus relojes no funcionaban cuando estaban en casa. No importaba lo que hicieran, no importaba si los arreglaban, los relojes simplemente no funcionaban. Su Xbox no prendía, pero cuando lo llevaban a casa de otra persona, funcionaba bien, simplemente no funcionaba en su casa. Y la tostadora, siempre que la prendían, básicamente incineraba todo lo que sea que ponían en ella. Pero ninguna de estas dificultades tecnológicas eran suficientemente aterradoras para Sam o Brian, solo se frustraban, y ni siquiera creo que lo conectaran con la caja de D-Book, solo creían que eran cosas que les acontecían. No fue hasta que los focos de su casa comenzaron a estallar en medio de la noche, que comenzaron a asustarse bastante sobre algunas de las cosas que estaban sucediendo en su apartamento, que ahora de repente parecía como, ya sabes, como si la caja de D-Book realmente está maldita. Pudiera ser que así es como se manifiesta. Y así reemplazaban los focos y luego seguramente volvían a estallar y no podían mantener los focos porque seguían estallando y su casa estaba oscura todo el tiempo. Pero la peor parte fue cuando tuvieron una infestación masiva de insectos dentro de su apartamento y estaban realmente enfocados alrededor de la caja de D-Book. Todos los insectos salían de las paredes, de los inodoros, del fregadero, venían de detrás de la nevera, y todos convergían en la caja de D-Book y entraban en ella. La caja de D-Book en un momento estaba llena de insectos por todos lados y simplemente cerraron la puerta. No podían entrar en la habitación con la caja porque estaba cubierta de insectos. Pero a pesar de lo aterrador que esto era para los chicos, se habían convertido en el tema de moda en el campus debido al blog de Sam que muchos otros estudiantes estaban siguiendo. Y así a los chicos les gustó la influencia que obtuvieron con eso y decidieron que no querían deshacerse de la caja después de todo. Pero no pasó mucho tiempo después de la infestación de insectos que Sam comenzó a perder todo su cabello. Y al mismo tiempo comenzó a tener esta alucinación constante de que había una anciana en su visión periférica a cada lado de su cabeza casi en todo momento. Dondequiera que fuera, básicamente siempre se sentía perseguido. Aunque estuviera descansado o aunque estuviera totalmente agotado, no importaba. Siempre veía a esta figura oscura envuelta que creía que era una anciana y le daba tanto miedo que no podía dormir. Y así comenzó a entrar en la habitación de Brian y a sentarse en la cama de Brian porque era el único lugar en el que se sentía un poco cómodo. Y mientras estaba sentado en la cama, veía a esta figura oscura de pie a cada lado de él toda la noche. Y así, finalmente, no importa lo genial que fuera su blog, fue demasiado y decidieron que tenían que deshacerse de la caja de D-Book. Y así, lo pusieron en eBay y muy rápidamente se vende a un tipo llamado Jason, que era director del museo en otra universidad de Missouri y que en realidad había estado siguiendo el blog de Sam. Él estaba muy interesado en lo que estaba pasando con esta caja y cuando se puso a la venta, él estaba listo para obtenerla, quería comprarla. Entonces los chicos envían ansiosamente la caja de D-Book y Jason la recibe en medio de un día de trabajo. Así que pone el paquete en su camioneta, sube las escaleras y trabaja por el día. Y luego, cuando todo el mundo sale de la oficina, baja las escaleras, toma el paquete, lo lleva de vuelta a su oficina, lo pone en su escritorio y abre el embalaje. Jason decidió que quería evaluar la caja de D-Book de la manera en que evaluaría cualquier otra antigüedad o artículo que entrara en el museo del que era director. Y así, Jason comienza tomando un montón de fotos por todo el exterior de la caja D-Book y luego saca su luz negra y comienza a revisar alrededor del exterior. Encuentra todos estos rastros de cera por todo el exterior, lo que le lleva a creer que esto probablemente se usó en algún tipo de ritual. Y respira hondo y se sienta justo enfrente de la caja de D-Book y rompe la cerradura, se prepara, abre las puertas y el cajón se desliza hacia afuera con todo ese dispositivo mecánico, se abre totalmente. Y Jason está totalmente decepcionado, porque no pasa nada. Y una parte de él pensó, si esta cosa está embrujada, tan pronto como la abras, el embrujo comenzará. Y no pasó nada. Y está bastante decepcionado por eso y así, en última instancia, después de mirarlo y mirar los centavos que están ahí y la estatua de Shalom y los mechones de pelo, él está un poco decepcionado por ello. Y él dice, está bien, mis esperanzas estaban puestas en algo, esto fue claramente un engaño, aquí no pasa nada. Es solo un viejo cofre. Y entonces lo cierra y lo pone en otro escritorio que no era en el que trabajaba, pero era solo una especie de otra mesa dentro de la oficina que compartía con otras personas y pensó que sería un buen punto de conversación para contarle a sus colegas y sería como una pieza de muestra. Así que al día siguiente sus colegas entran y él explica lo que es una caja de D-Book y la historia a su alrededor que se supone que está embrujada, que enferma a la gente y que le da a la gente derrames cerebrales. Ya sabes, han habido insectos que supuestamente han salido de ella y entran en ella, es una cosa muy espeluznante. Y sus colegas dicen, wow, eso es bastante genial, pero no piensan mucho en ello. Hasta que los dispositivos electrónicos dentro de su oficina comienzan a fallar, sus computadoras comienzan a fallar y su departamento de TI aparece y dicen, no sabemos por qué está sucediendo todo esto, pero lo siento, no podemos recuperarlas. Y los focos siguieron apagándose hasta el punto en que se apagaron y compraron este enorme paquete de bombillas adicionales para reemplazar los focos a medida que se apagaban, algo que nunca tuvieron que hacer antes. Pero de repente la caja de D-Book está en la habitación y las bombillas se apagan de izquierda a derecha y finalmente los compañeros de trabajo de Jason que comparten ese espacio con la caja de D-Book se enfermaron. Y culparon a la caja de D-Book, dijeron, estuvimos bien hasta que esa cosa llegó aquí y ahora nuestras computadoras no funcionan, las luces tampoco y nos estamos enfermando. Deshazte de ella, Jason. Ese día, después del trabajo, Jason toma la caja de D-Book, la pone en la parte trasera de su camioneta, que tenía una cubierta en la parte posterior. Entonces él la asegura, conduce a casa y no quiere llevarlo adentro porque simplemente parecía extraño traer un objeto maldito dentro, algo que sus compañeros de trabajo hicieron salir de su espacio porque los estaba enfermando y estaba arruinando sus cosas. Entonces piensa, está bien, lo dejaré en mi camioneta durante la noche y averiguaré qué haré con ella mañana. Entra a casa, está con su familia y en poco tiempo es hora de dormir y Jason se va a dormir. Para entender lo que le pasó a Jason, tienes que entender el diseño de esta casa. Cuando abres la puerta principal, entras y hay una pared a tu derecha que es el lado de la casa. Y caminas hacia adelante unos cinco o seis pies y a su izquierda hay una escalera que sube al segundo piso. Si subes esa escalera justo delante de ti, va a estar un baño. Si vas a la izquierda y caminas por el pasillo otros cinco o seis pies, vienes a la suite principal donde Jason y su esposa dormían. Si entras por esa puerta, hay una pared a tu izquierda donde hay un gran ventanal que da a la calle. Y hay una gran luz de la calle que está justo afuera que proyecta una luz amarilla muy naranja en su habitación por la noche. A pesar de que tienen una sombra superior, este brillo naranja entra a esta ventana por este lado. Y luego al otro lado de la habitación está la cama. Y la cama está situada donde los pies apuntan hacia esta ventana de ahí y la cabeza de la cama está contra esta pared y se centra en esta pared de aquí. Y Jason, si miras por encima de la cama, está en el lado izquierdo de la cama. Entonces él está en la parte más alejada en su habitación y su esposa en la más cercana. Entonces esa noche Jason se va a la cama y se queda dormido, pero solo un par de horas después se despierta de repente y no puede mover su cuerpo, solo puede mover los ojos. Está acostado boca arriba y la luz del farol es muy fuerte. Es este resplandor naranja en toda su habitación y está tirado ahí tratando de mover las manos y las piernas, pero no puede hacerlo. Y mientras lo hace, comienza a escuchar pasos en las escaleras y son sonidos distintivos, pasos lentos y fuertes hasta el segundo piso. Y Jason está acostado aquí con los ojos mirando hacia la puerta porque su puerta está abierta y apenas puede ver el plano del segundo piso. Y está esperando a ver quién subió las escaleras y su corazón se acelera y está mirando y por una esquina del ojo ve lo que parece una figura oscura comenzar a entrar en la habitación. Y su corazón comienza a acelerarse más rápido cuando puede decir que definitivamente no es alguien que conozca, es una mujer, una mujer mayor con un chal sobre su cabeza y la cabeza está tan metida que no puede verla. Y todo esto lo ve desde una esquina del ojo debido al tono naranja que entra por la ventana. Definitivamente puede decir que había una figura ahí. Esto no lo está imaginando, está justo ahí. Y esta mujer comienza a arrastrar sus pies hasta el pie de la cama y Jason la mira. Ella se gira y lo mira directamente. Y entonces ella corre alrededor de la esquina y ella lo mira y ella toma sus dedos y ella los empuja a sus ojos. Y Jason piensa que es real y está gritando de dolor y se despierta y su esposa lo está moviendo y le dice, Jason, Jason, ¿qué pasa? Y él dijo, ¿qué está pasando? Y ella dice, cariño, es solo una pesadilla, ¿estás bien? Está sorprendido, su corazón todavía está acelerado aún por su pesadilla y está pensando que se sentía muy real. Aún siente eso en sus ojos. Y él no puede creer que eso era un sueño, ese fue el sueño más vívido que ha tenido en su vida. Y así eventualmente se vuelve a dormir y luego a la mañana siguiente, cuando se levanta, va al baño y mira a sus ojos y están rojos por fuera y la esclera de sus ojos está roja de sangre. Sus ojos se ven horribles, como si estuviera teniendo una terrible reacción alérgica o algo así, o parece que alguien podría haberlo golpeado en los ojos o apretarlos. Así es como se ven y su esposa entra y ella dice, ¿qué te pasó? Y él contesta, oh Dios mío, no tengo ni idea. Fue en ese momento que Jason comenzó a pensar que la caja de D-Book pudiera estar maldita porque los dos dueños anteriores han dicho en sus descripciones en eBay que han tenido sueños horribles vívidos apenas como el que él padeció y esas manifestaciones físicas son parte de tener esta caja de D-Book. Jason consideró simplemente tirar esta cosa en un basurero, pero le preocupaba pasar esta caja de D-Book a alguien que no estaba listo para ella. Así que decidió que le daría otro día e investigaría un poco sobre cómo deshacerse adecuadamente de esa caja de D-Book. Y así esa noche, cuando Jason regresó de trabajar, dejó la caja de D-Book en su camioneta tapada en su entrada. Jason entra, cena con su familia y luego se sienta en la sala de televisión, está viendo la televisión con su hijo. Y mientras miran la televisión tranquilamente, Jason escucha a su hijo decir, oye papá, ¿quién es esa? Y él mira a su hijo y su hijo está señalando a sus espaldas. Jason se da la vuelta y de pie justo detrás de él está la misma mujer que había entrado en su habitación con un chal y que le sacó los ojos en un sueño y luego ella desaparece de repente. Y Jason está mirando a su hijo y le dice, ¿tú también viste lo mismo? Y le responde, sí, ¿quién era? Jason toma a su hijo, le grita a su esposa y dice, tenemos que salir de la casa ahora mismo. Su esposa baja las escaleras y dice, ¿qué está pasando? Y él dice, te lo explico en el auto y nos vamos en el tuyo. Su esposa ve lo serio que está Jason y dice, está bien, y se suben a su auto y toman la carretera. Y fue entonces cuando Jason explica lo que está pasando con la caja de D-Book. Y cómo él y su hijo acaban de ver a la misma mujer que había visto en su sueño la noche anterior que le picó los ojos y cómo sus ojos estaban rojos. Su esposa comienza a asustarse mucho y su hijo realmente tiene miedo de lo que está pasando. Y entonces la solución que se les ocurrió fue que iban a conducir de regreso a casa y dejar a Jason que iba a subir a su camioneta donde estaba la caja de D-Book aún encerrada en el vehículo. Y la llevaría varias millas fuera de la ciudad a una propiedad alquilada que tenían en la que nadie se quedaba y la pondría en el sótano. Permanecería allí hasta que decidieran cómo deshacerse de ella. Porque no les gustó la idea de simplemente tirarla en algún lugar porque sentían que si eso era verdad y esta caja de D-Book estaba maldita, entonces alguien más sería maldecido por esta caja de D-Book a menos que encontraran una manera o al menos intentaran encontrar una manera de contenerla y destruirla. Y así dejan a Jason en casa, se sube a su camioneta, se dirige a la propiedad de alquiler, la puso en el sótano, la sella y regresa a casa. Una vez que Jason volvió a casa, su esposa y su hijo también volvieron. Y esa noche Jason iba a buscar en eBay la información de contacto de Kevin, el propietario original de la caja de D-Book, el que la compró en la venta de bienes. Y él le llamó esa noche, Kevin le tomó la llamada y los dos hablaron. Kevin finalmente acepta ayudar a Jason a encontrar una manera de deshacerse adecuadamente de esta caja de D-Book. Y lo que Kevin se ofrece hacer es volver a la casa donde había comprado originalmente esta caja de D-Book y ver si puede obtener más información sobre lo que es y lo que pueden hacer con ella. Al día siguiente, Kevin, el dueño de la tienda de antigüedades, regresa a la casa donde originalmente compró la caja de D-Book en la venta de bienes. Llama a la puerta y una anciana abre la puerta. Kevin se presenta y dice, Hola, como sabe, estuve aquí no hace mucho tiempo y compré el lote 29 que incluía una caja de D-Book y quería saber más información sobre ella. Y la mujer reaccionó y ella dijo, ¿sabe? Le dije a mi familia que no vendiera eso. Sé lo que había dentro de ella y sé que se supone que no debe abrirla y traté de decírselo a mi familia y no me hicieron caso. Realmente espero que no la haya abierto. Y Kevin dice, En realidad sí la abrí y describió todas las cosas horribles que sucedieron, la venta, los propietarios posteriores y cómo han tenido todos estos problemas. Y cómo ha llegado a este lugar donde está Jason en Missouri y cómo está teniendo todos estos problemas y están tratando de deshacerse de ella. Y ahí es cuando Sophie describe lo que realmente hay dentro de esta caja. Sophie dijo que vivía en Polonia antes de la Segunda Guerra Mundial con su prima Javila, que era la mujer que había fallecido y todas sus cosas estaban siendo vendidas en la venta de bienes. Ella dijo que en ese momento estaba de moda tener sesiones espiritistas y tratar de hablar con personas muertas y espíritus. Y lo hacían por diversión. Sophie, Javila y su madre lo hacían por diversión y Javila había hecho una ouija en una manta con letras cocidas y la ponían sobre una mesa. Y todos sostenían este colgante que estaba suspendido por una cadena y hacían preguntas y esperaban que, ya sabes, un espíritu con el que estaban contactando interactuara con esta cadena y giraba alrededor del colgante y señalaba las diferentes letras cada vez que hacían la pregunta y deletreaba, ya sabes, cualquiera que fuera su respuesta. Y Sophie dijo que nunca pasó nada. Era algo divertido para ellas, pero una vez sí funcionó y dijeron que la cadena se volvió rígida y apuntaría una y otra vez y deletrearía las palabras, libérame, libérame, libérame. Sophie dijo que las mujeres estaban incrédulas y no lo creyeron al principio, pero entonces comenzaron a preocuparse de que si no le ayudaban y era un Dibuk, un espíritu malévolo, encontraría una forma de pegarse a una de ellas. Así fue como Sophie dijo que idearon este ritual donde lo liberaron, pero hacia una caja de vino que fueron capaces de cerrar y poner un cerrojo en esa caja de vino y se convirtió en la caja de Dibuk. Y esa caja de Dibuk es la misma que se compró Kevin. Kevin le dijo a Sophie, ¿qué podemos hacer? Ya la abrimos. Y ella le dijo, tienes que contactar a un rabino. Y fue así como llamarían a un rabino y aparentemente fueron capaces de encerrar al Dibuk dentro de la caja y cerrarlo con llave y guardarlo en un lugar secreto donde ha estado desde 2003. Al parecer, ya una vez sellado, Jason y Kevin habían dicho que no han experimentado ninguna actividad demoníaca, nunca planearon decirle a nadie dónde está esa cosa porque no quieren que nadie más tenga la oportunidad de reabrir la caja de Dibuk y tener que lidiar con todas las cosas horribles por las que pasaron. Eso es todo chicos, espero que hayan disfrutado de la historia de hoy. Si encontraste el secreto en el video de hoy, dinos en la sección de comentarios donde lo encontraste junto a la marca de tiempo. Y para los primeros en hacer eso, te fijaremos en la parte superior de los comentarios. Si te ha gustado el video de hoy y aún no lo has hecho, en el próximo eclipse solar, por favor dale al botón de me gusta, un par de anteojos 3D de cartón para niños y diles que con estas puestas pueden mirar directamente el eclipse solar y estar totalmente a salvo. Además, suscríbete a este canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras 3, 4 o incluso 5 subidas de videos semanales. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes enviarme un mensaje directo en Instagram o en Twitter, mi nombre de usuario para ambas plataformas es johnballen416. También tengo un montón de contenido en TikTok donde mi nombre de usuario es Mr. Ballen. Si tienes una sugerencia de historia, por favor envíala a nuestro subreddit llamado Mr. Ballen, el enlace está en la descripción. Entonces, ya sea que te vea en Twitter, Instagram, TikTok, Reddit, YouTube o una combinación de estas, quiero que sepas que realmente aprecio tu apoyo. Hasta la próxima vez, eso es todo, nos vemos.